Amén. Amén. Los juicios que el Eterno traerá en la tribulación, pero vamos a incluir también la ira, los juicios que el Eterno traerá en la gran tribulación. De hecho, estamos ya en la tribulación. Hay mucha maldad, mucho secuestro, muchos asesinatos, mucha homosexualidad, etcétera, etcétera. Ya hay guerras, hay guerras. Lo de Siria es una guerra. Y van miles de muertos, miles de muertos. En Irak también, miles de muertos. Y en otras partes del mundo. De hecho, por ejemplo, en la India ya van más de 2.500 a 3.000 muertos por el calor. Pero eso es lo que sabemos, aparentemente, lo que nos van dando los noticieros. Pero en sí, este mundo ya está bastante mal. Ahora, quiero comenzar diciendo esto. Si vamos a comparar entonces lo que sucedió en Éxodo, Shemot, las plagas de Egipto, que son las mismas plagas que pegarán en la tribulación. Y ahorita voy a explicar en detalle. Vamos a ir a la Biblia, vamos a manejar mucho la Tanaj. Pero quiero comenzar con esto. Miren, amados Ságin. Cuando llega un enfermo al consultorio, hablando como médico, en lo secular, pues, en mi trabajo, yo siempre les digo a los enfermos. Es mejor, y tú lo sabes bien, amados Ságin, es mejor prevenir que lamentar. Pero es mejor prevenir que curar. Es mejor prevenir. Si una persona se cuida su colesterol, sus triglicéridos, no le va a venir un infarto. Es decir, hay mucho más posibilidad que viva ahí, viva muy bien. Entonces, siempre es mejor prevenir que lamentar o prevenir que curar. Entonces, la prevención es mejor que curar. Porque la prevención es, si llevamos una dieta balanceada, una dieta sana, muchas verduras, etcétera, etcétera, pollo, pescado, todo lo que sea kosher, pues, permitido por el Eterno. Entonces, vamos, y si hacemos ejercicio, vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, es mejor prevenir que lamentar o es mejor prevenir que curar. ¿Estás de acuerdo? Ahora, la estrella que guió a los sabios para que, ¿dónde iban a ser Yahshua a Hamashiach? Voy a decirlo así, la estrella de Bat Lehem, de Belém, anunció la venida de Yahshua. La primer venida de Yahshua. Ahora, todo lo que vamos a tratar y de lo que ya hemos platicado en otras administraciones y de lo que estamos viendo en los noticieros, etcétera, en internet y demás, todo eso está anunciando su segunda venida. El Eterno siempre va a utilizar, porque él lo crió, y eso quiero darles un tema después, los cielos, los astros, pero no para la astrología, sino para la astronomía. Y de hecho, el profeta Daniel era un verdadero astrónomo. Entonces, él dejó en los cielos señales, o va a poner, siempre hubo señales, y va a haber señales, y después vendrán más señales claras de que Yahshua viene pronto. Vamos, por favor, a abrirnos a Satanás, vamos para allá a Lucas 21, vamos para allá, amados ají, Lucas 21, y en el verso 8, Lucas 21, verso 8, si lo tienen. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué sediciones? Cuando se levanta el pueblo contra el gobierno porque no hay buenos salarios, la moneda cayó, es lo que se va a venir en Estados Unidos y con más fuerza. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas se acontezcan, primero, pero el fin no será inmediatamente. Pero es que las guerras y las sediciones ya han sido muchas. Para la época que estamos viviendo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial no fueron cualquier cosa, millones de seres humanos murieron. Diez, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. ¿Sabías ahorita Colombia tiene un problema con Venezuela? En cualquier momento se suelta un conflicto. ¿Sabías Chile tiene un conflicto con Perú? En cualquier momento viene un conflicto. Corea del Norte con Corea del Sur, en cualquier momento se viene un conflicto. Irán con Israel. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Esto ya lo hemos vivido el siglo pasado. Estoy hablando del siglo pasado como tal. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ahorita hay un virus que está atacando fuertemente China y otros países. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días. O lo que vamos a vivir otra vez con la luna roja. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os persiguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Está hablando el eterno Yahshua Hamashiach de los Shaleahim. Pero eso también para este tiempo, amados Sahim. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer de vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Pero lo que yo quería hacer hincapié es en el verso 11. Y habrá grandes terremotos, una señal en diferentes lugares hambres. Y pestilencias. Y antes habló el eterno Yahshua sobre guerras. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Y habrá grandes señales del cielo. Subraya eso porque los que nos incumbe con las lunas rojas de 2014 y este 2015. Próximo ya en Sukkot. Ahora, tenemos que entender esto. Así como la estrella de Barlehem, de Belén, por así decirlo, anunció su venida. También los cielos están anunciando su venida de Yahshua. Él viene pronto, amados. Fíjense cómo va el orden. A ver, quiero recalcar esto antes de entrar a las plagas. El 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas se acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Y entonces ya pasaron varias guerras. Cuando menos la primera y la segunda. Y viene la tercera guerra mundial. Aquí entonces del verso 10. El eterno Yahshua, bendito es su nombre. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es que eso se debe venir, amados. Hay conflictos con todas las naciones. Unas con otras. Pero lo que me interesa mucho por lo que estamos viviendo. Y habrá grandes terremotos. Y en definitivamente lugares hambres. Eso está habiendo ahora mismo. Y pestilencias se van a soltar más. Y habrá terror. Y grandes señales del cielo. El eterno Yahshua dijo que cuando empiece a abramar el mar, los hombres desmañarán de miedo. Ahora, ¿qué pasa si algo de estos eventos se corre un poquito de tiempo, se cancela, etcétera, etcétera? Voy a poner un ejemplo. Jonás. ¿Recuerdas a Jonás? El libro de Jonás. Entonces, Nínive en aquel tiempo hizo Teshuvá y el Eterno canceló el castigo. Ahora, por lo que vemos, entonces, algunas cosas en cuanto, no que quiere decir que Apocalipsis no se vaya a cumplir. Se va a cumplir literalmente. Y más las cosas que no sabemos que Yohanan no escribió. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Pongan atención. Haciendo Teshuvá, perdona el Eterno. Entonces, si tú no te has arrepentido todavía, las plagas de que vamos a hablar te pueden caer. Haz Teshuvá. No quiere decir que vaya a ser cancelado Apocalipsis y que vaya a ser cancelado esto, el otro. No, no. Todo está escrito. Pero lo que sí puedo decirles es esto. Que de una manera milagrosa Él guardará a sus hijos. Por eso ahorita leímos el Salmo 121. Ahora vamos a ir por partes. Pongan número uno, agua en sangre. Agua en sangre. Vamos a hacerlo así. En un lado pongan Éxodo 7, verso 14. ¿Ven? 14 al 25. En una parte, en la parte izquierda y en la parte derecha van a poner Apocalipsis 11, verso 6. Y Apocalipsis 16, verso 4. Lo vamos a hacer así, ligerito, fácil. Éxodo 7, Shemot 7, 14, 25. Y en la parte derecha, Apocalipsis 11, verso 6. Y también la cita de Apocalipsis, Isgalu 16, verso 4. ¿Sí? O men, leo entonces 7 al 14. Entonces Yahweh dijo a Moshe, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera. ¿Me están siguiendo? Éxodo 7, verso 15. Dice, delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Verso 16, de Éxodo 7. Y dile, Yahweh el eloquín de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva el desierto y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Yahweh. En esto conocerás que yo soy Yahweh. Aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en qué? En sangre, en sangre. Y ahí sigue la narrativa que hubo sangre. Dice, por ejemplo, el verso 20. Y Moshe y Aarón hicieron como Yahweh le mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Verso 21. Así mismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los echó como Yahweh lo había dicho. Ya sabemos que todo eso tuvo un porqué. Y eso ya está grabado en los cinco libros de Moshe completo y en las Parashot aparte. Ahora, vamos a donde habíamos quedado. Vamos a Apocalipsis, a Madhusajim. Vamos para allá. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, si anotaste Apocalipsis 11, y en el verso 6. ¿Sí? Esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vamos a Apocalipsis 16, 4. 16, 4. Si te das cuenta, a ver, vamos a ver. En Apocalipsis 11, verso 6. En Apocalipsis 11, verso 6, todavía están las trompetas, para que se entienda, los Shofarot. Pero lo que es Apocalipsis 16, verso 4, están las copas. 16, sí. 16, 4. Bueno, voy a leer. Sí, dice 16, 4. El tercer malacto derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora, Egipto, ¿qué representa las naciones? Egipto. Egipto representa las naciones. En aquel tiempo el castigo solamente fue para Egipto. Ahora va a ser para toda la humanidad. Que no se arrepienta. Por eso inicié diciendo, el Eterno ha dado señales de que viene. Ya nos arrepentimos y ya nos arrepentimos. Aleluya. Y si no hacerte Shuvá, verdaderamente vivir como quiere el Eterno, como mesiánicos. Entonces, a ver, Egipto representa ¿qué? Ahora, ¿qué son las naciones? Si no Egipto, ¿de acuerdo? Omen, quiere decir que eso va a ser general. Ahora, pongan por favor, vamos a hacerlo en una sola, pongan ranas, pongan ranas. En la parte izquierda, pongan ranas. Sí, vamos a Éxodo 8, verso 2 al 6. Bueno, si quieren, en la parte derecha de una vez, anoten Apocalipsis 16, verso 13. Para que no les cueste trabajo, les voy a dictar así. Entonces, ya anotaron Éxodo 8, verso 2 al 6. Y luego en la parte derecha, Apocalipsis 16, verso 13. ¿De acuerdo? Bueno, leo 8, desde el 8 al 1. Entonces, Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia del faraón y dile. Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río creará, ¿qué? Ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. En la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Voy a ir hacia el verso 6. Entonces, Aarón encendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron, ¿qué? Ranas, que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Cubrieron la tierra de qué? Ahora cubrirán las naciones, pero los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos. Si quieres, anótalo ahí o ahí. Vamos a Apocalipsis 16. Vamos para allá, amados Sahín. Vamos para allá. Apocalipsis. Aleluya. Apocalipsis 16, verso 13. Voy a leer desde el verso 12. Cuando lo tengan, me dice un homen. Los espero. Homen. El sexto malag derramó su copa. Es la ira ya. Es la ira. Sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Porque va a ser la batalla de Armagedón. Y dice leer de la boca del dragón, ya es como si se le reprenda, y de la boca de la besa y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, ahora ya no van a ser ranas físicas, sino espíritus de demonios yendo a los reyes para causar a los príncipes de la tierra, por así decirlo, para causar la guerra. Pero esos demonios se están soltando ya. El río Éufrates lo pueden acabar de secar en menos de media hora y pasarían las tropas hacia Israel. Así que todo está preparado. Ahora, hay otras plagas. Pongan piojos. Vamos para allá. Pongan piojos, amados ajín. Este tema ya me lo habían pedido desde hace tiempo. Y bueno, a veces por exceso de temas que también son importantes. Piojos, 8, 16. Éxodo. Éxodo, 8, 16. Y pueden poner moscas. Éxodo, 8, versos 20 y 21. Pónganlo al mismo tiempo. Ahora. Leo. Sí. Amén. 8, 16. De Éxodo. ¿Lo tienen todos? Sí. Me espero tantito para que todos lo tengan. Bendito es el abacadosh. Es muy importante que vayamos revisando cita por cita. Amados ajín. Amén. 8, 16. Dice. Entonces Yahweh dijo a Moshe. Día Aarón. Esciende tu vara y golpea. Perdón. Y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan, ¿qué? Piojos por todo el país de Egipto. Haber leído a todos el 16 o Mem. Y tú dirás, ¿y dónde está eso en Apocalipsis? Que va a haber piojos. 8, 20. Primero. 8, 20. Dice la palabra. Yahweh dijo a Moshe. Levántate de mañana y ponte delante de Faraone. Aquí él sale al río y dile. Yahweh ha dicho así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Toda clase de qué? Moscas. Y las casas de los egipcios se harán de toda clase de qué? Moscas. Y así mismo la tierra donde ellos estén. Y así fue. Ahora tú dirás, ¿dónde están los piojos y dónde están las moscas? Como plaga, como juicio. No está una cita en Apocalipsis directamente así. Pero anoten esto. Por las guerras. Entonces, va a haber eso. O sea, va a haber inmundicia. Va a haber cadáveres por todos lados. Y eso trae piojos y moscas. Pero antes de los que sean cadáveres siquiera, todos los campos de concentración que ya tienen, como fue en el holocausto, en la SOA. Entonces, por las guerras se hace inmundicia. Y cadáveres y campos de concentración. Pero van a ser cadáveres por multitud. Entonces, habrá piojos y moscas. ¿En dónde? En todo el mundo. Recuerda, aquí fue en Egipto. Egipto y las naciones. Recuerda que el faraón significa Hasatán. Y a su comercial reprenda. ¿Sí recuerdas? ¿Quién está gobernando? A ver, veamos. En primera, Yohanan dice, y todo el mundo, menos los mesiánicos verdaderos. Y todo el mundo está bajo el dominio del maligno. Y a su comercial reprenda al mal. ¿Está así? Entonces, ¿quién está gobernando el mundo? Faraón. Satanás. Y a su comercial reprenda. Y entonces, Egipto representa las naciones. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos. Hubo peste sobre el ganado. Anótalo. Hubo peste sobre el ganado. Hubo peste sobre el ganado. Sobre el ganado. Y pon Éxodo 9. Vamos a ver nada más, verso 1 al 3. 1 al 3. Éxodo 9, 1 al 3. ¿De acuerdo? Ahora, búsquenlo, por favor, en Sutanach. No hay tampoco una cita que especifique que va a haber peste en el ganado en Apocalipsis. Pero ahorita la explico, por favor. ¿Tienen Shemot? Éxodo 9. Entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, el elojín de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, aquí la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. A ver todos, el 3. Omein. Aquí está diciendo con plaga. Entonces, a ver, no podíamos decir exactamente que va a ser una guerra. O sea, que la guerra, perdón, va a causar muerte de ganado, aunque sí lo va a hacer. Pero aquí está hablando de una plaga. Ahora, anoten esto en sus apuntes. En la actualidad hay más cantidad de diversos virus que están afectando al ganado y lo va a haber más. Entonces, hemos visto en estos últimos años, y esto no es para risa, lo de las vacas locas, etcétera, cómo se les daña el cerebro y acaban aventando las patas hacia todos lados y mueren. Bueno, eso también sucederá, porque el Eterno considera a Egipto, vuelvo a repetir, las naciones, según todo lo que ya hemos estudiado de la bendita Torah y Taná completa. Ahora, anoten la siguiente plaga, úlceras. Vamos a Éxodo 9, verso 8 y 9. Y después ponen Apocalipsis 16, Gizgalud 16, verso 2, y también pongan Deuteronomio de Barín 28, verso 27. Es lo mismo que atacó en Egipto, es lo mismo que va a atacar al mundo entero. ¿De acuerdo? Si tienen Shemot, Amalusajim, Éxodo 9, verso 8. Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la espercerá Moshe hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido, ¿con qué? Úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moshe hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo, ¿qué? Úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Ahora, vamos, por favor, a Gizgalud. Probablemente tú ya sabías todo esto, pero hay hermanitos nuevos que necesitan conocer, o nosotros repasar. Apocalipsis 16, verso 2. ¿Lo tienen? Oye una gran voz que decía desde el Mishkan, desde el templo, a los siete Malajim, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Elohim. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. A ver todos el 2, Amen. Ahora, se refiere directamente a cáncer como tal. Ahora, vamos a Deuteronomio, para atrás, a la Tanaj, a la Torah. Vamos a Deuteronomio, Amado Saguín. Deuteronomio. En 28, vamos para allá, donde están las bendiciones y las maldiciones, 28, 27. Cuando lo tengan, me dicen un Amen, por favor. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. A ver todos, 27 amados, o Mem. Dios te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con sarna y con comezón. Bueno, entonces, para el Eterno no hay pasado, presente, futuro, Él es el Todopoderoso. La siguiente plaga, Granizo, y de eso hablamos hace ocho días. Granizo, vamos para Shemot, Éxodo 9. Vamos para allá, en Éxodo 9, 18. Éxodo 9. Bendito es la vaca, dos, dieciocho. Amen. Dice Éxodo 9, 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. No sabemos de cuántos, cuántos kilos, midiendo en kilos. Cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. A ver todos, el dieciocho es interesante. O Mem. ¿Quién viene a las horas yo haré llover granizo muy pesado, cuando no hay granizo que se genera su jugada? Pues es lo que va a suceder con el granizo que va a venir. Ahorita vamos para allá. Porque realmente nunca ha habido granizos de 32 kilos. Y eso es lo que va a haber en la gran tribulación en la ira. Ahora vamos, ahí mismo, en el verso 23, dice, Y Moshe extendió su vara hacia el cielo, y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Ahora, vamos a Apocalipsis. Vamos para allá, amados Ajim. Vamos para allá, vamos para allá. Aunque tengas la referencia en Tutanag, es bueno dar este tema, porque así vamos viendo que es lo mismo, son los mismos juicios. Ocho, en el verso 8, 7, ¿sí? Omen. Anótenlo, Apocalipsis 8, 7. ¡Aleluya! El primer mal acto fue el shofar, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. A ver, todos el siete, amados, omen. Entonces, hay videos sobre Apocalipsis, ya filmados desde hace tiempo, y hay también audios en las páginas, de Gozo y Paz, para que ustedes puedan ir estudiando Apocalipsis en orden, así. Bueno, ahora, vamos a ver la siguiente plaga, langostas, langostas. Vamos a Éxodo 10, verso 4, y también en el verso 13. O sea, pueden leer ustedes con calma después toda la narración de la bendita Torah. Éxodo 10, verso 4. Me dijeron, no me en cuanto lo tengan. Y si aún rehúsas déjalo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. A ver, todos, omen. Ahora voy a leer desde el verso 12. Entonces, Yahweh dijo a Moshe, estiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moshe su vara sobre la tierra de Egipto. Es el verso 13. Y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo el qué? La langosta. Y subió la langosta sobre la tierra de Egipto. Y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni la habrá después. Lo hermoso es aquí que todas estas plagas que vamos viendo no, no pegaron, pues, no afectaron la tierra de Gosén donde estaban los Yehudim, los hebreos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es lo mismo que sucederá. Bendito es el Abacadosh. Abraham le dijo a Elohim ¿Castigarás al justo con el impío? Le dijo Abraham a Elohim mismo ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Tremendo, ¿verdad? Yahweh es bueno. No va a pasar nada. Pero sí hay que guardar extrema santidad, eso sí. Extrema, cumplir bien el Shabbat, cumplir bien las fiestas, no hacer la Shonjará, etcétera, etcétera. No pecar. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora vamos a Apocalipsis 9, amados Sahín, vamos para allá, Apocalipsis 9 y vamos a leer el verso 3. Apocalipsis 9, verso 3. Me dicen cuando lo tengan. Anótenlo. Eso. Y del humo salieron las costas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. A ver todos. Omen. Y del humo salieron las costas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder sobre la tierra. Ahora, aquí hay la cuestión siguiente. Uno, demonios. Son demonios, ya se les reprenda. Dos, también algunos han dado la interpretación de que son como los helicópteros de ahora, los aviones de ahora, sobre todo los helicópteros que realmente parecen langostas, los helicópteros de guerra de diferentes países. Entonces, fíjense lo que dice el 4, el verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del ojín en sus frentes. Esto lo voy a ministrar ahora mismo. A ver, a ver el 4, todos leanlo. Omen. Antes voy a ministrar el verso 7. El aspecto de las langostas era el semejante a caballos preparados para la guerra. Por eso es la cuestión de los helicópteros. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Y es que muchos camiones, tanques, sobre todo camiones militares de diferentes países, ya lo vimos en unos videos, helicópteros tienen forma de animales. No sé si les has visto esa semejanza. Realmente son como animales raros, monstruosos. Ahora, mucha gente piensa, sobre todo los testigos de Jehová, que solamente son 144 mil los sellados, sí, pero para anunciar la Torah, el Brijadashah, pero el Etero nos sella con su Ruaja Codes cuando decidimos seguirlo a él. A ver, una cosa son los 144 mil sellados que tienen una misión especial y sobre eso hablaré pronto, primeramente, el Abba. Y otra cosa es, somos todos los que hemos creído en Yahshua HaMashiach, que guardamos la Torah, que tenemos todos los pactos, que nos agrada guardar la santidad, la Kedushah, estamos sellados para el día de la redención. A ver, entonces, ¿por qué el susto? ¿por qué el miedo? Ciertamente, ahora, con lo que anuncié el Shabbat pasado, vamos a hacer ciertos movimientos a fuerza, de ir para acá, o ir para allá después, no sé, etcétera. Ahorita los amados aguín de Estados Unidos, al ver todo el peligro que viene, se tienen que mover. Ellos también no van a quedarse ahí esperando que caiga el misil, o que caiga el asteroide, que venga un tsunami de dos kilómetros de altura. No, eso no, no lo quiere el Eterno. Por eso nos avisa antes. ¡Aleluya! Pero aquí se refiere el verso 4, todo aquel que haya creído de corazón y guarde bien la Torah. ¿Cuál miedo? No tenemos por qué tener miedo. ¡Aleluya! ¡Amen! Bueno, ahora, siguiente plaga, tinieblas. Tinieblas. Eso ya ministré. En la parasha correspondiente, dije que el Melech Shlomo, el rey Salomón, escribió el libro de sabiduría. Ahora, el libro de sabiduría, aunque no está incluido en las Biblias, porque se considera un libro apócrifo o deuterocanónico, etcétera, pero hay versos específicos que sí escribió el rey Salomón. Y vamos primero, vamos para allá. Éxodo 10, vamos para allá. Shemot 10, Amosajín, tinieblas. 10, verso 21. 10, verso 21. Anótenlo, amados, y búsquenlo en su tanag, me dicen un homen cuando lo tengan. Homen. Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Se acuerdan de esa administración? Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días más. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Aleluya! No hay que tener miedo, no. Lo que pasa es que la gente no se quiere consagrar. Ese es el problema, por eso hay tanto miedo, etcétera. Ahora, vamos a Apocalipsis 16, vamos para allá, tal vez en tu tan acta remite hacia allá, pero ahorita déjenme administrarles algo, amados. Vamos para allá, Apocalipsis 16, en el verso 10. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? A ver, todos, omein. Ahora, hasta aquí hemos visto que plaga de Egipto, plaga para Apocalipsis. ¿Sí? Todas se van a cumplir. Ahora, fíjense muy bien, si quieren anoten esto, en Egipto, me estoy refiriendo al Egipto de Éxodo, no se podía ver y eran atormentados por demonios, ¿se acuerdan? No se podían ver y además eran atormentados por demonios, ¿se acuerdan eso? Bueno, ahora, en Apocalipsis se refiere a lo mismo, uno, no se podrán ver, dos, van a ser atormentados por demonios y tres, tinieblas porque hay el humo provocado por las guerras. Entonces, una cosa es lo espiritual, omein, y también lo físico, porque va a haber humo por todos lados, amados. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a la última plaga, muerte del primogénito, muerte del primogénito. Vamos para allá. Vamos a Éxodo 11, verso 1, en adelante. Cuando lo tenga, me dicen un amén. Amén. Dice, Yahweh dijo a Moshe, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alajas de plata y de oro. Él ya estaba preparando a su pueblo, te das cuenta, él prepara a su pueblo. Verso 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Tremendo. Ahora, lo de la muerte del primogénito, vamos a Apocalipsis, vamos para allá, en Apocalipsis 16, en el verso 12. Y esto ya lo vimos también, pero quiero comentarles esto. Vamos a Apocalipsis 16, verso 12. Cuando lo tengan me dicen un homen. El sexto malag derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Entonces aquí vi, en el 13 viene lo de las ranas, el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a todos los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. En esta guerra en especial de Armagedón que no es la tercera guerra mundial, no es la tercera, porque viene una tercera guerra mundial esa la parará el antimachíaj. Después él reina por un periodo de tiempo, eso lo vamos a ver después en otro tema y corta, digamos, no es que corte el sacrificio porque en eso hay mucha, me refiero que él se pone la señal del profeta que dice el profeta Daniel o Apocalipsis 12 perdón y empieza la persecución, después arma la guerra contra Israel pero con todas las naciones, entonces ahí van a morir todos los primogénitos, todos, anótenlo, eso es importante, antes porque va a haber guerras, sí, va a haber guerras, la guerra que viene, pero antes va a hacer morir en esa guerra en especial de Armagedón va a morir todo primogénito, no va a haber oportunidad para ninguno, no entrará esa gente al milenio, será, el eterno los mandará al mismo infierno y después de mil años los mandará al lago de fuego, bendito es Yahshua Mashiach, aleluya, ahora, tú acabas de ver, acabamos de estudiar tú y yo las diez plagas de Egipto que significa las naciones con lo que va a suceder en Apocalipsis tanto en los sellos, trompetas y copas, los shofarot, ahora, ¿quiénes padecerán? Anótalo en tus apuntes, ¿quiénes padecerán esto? Porque nosotros somos salvos de la ira, aleluya, ¿quiénes padecerán? Anota, la ira es contra los que no tienen el sello del lohim o su nombre en las frentes, eso está claro en la Tanaj y no se está refiriendo solamente a los 144 mil, la ira es para los que no tienen el sello del lohim o su nombre en las frentes, es decir, una cosa son los sellados, son 144 mil para administrar las buenas nuevas de Hatzalah de salvación en Yahshua, Hamashiach y guardar la Torah, porque todos son Israel, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, ¿de acuerdo? 144 mil sellados, pero aparte hay una multitud que está sellada para la redención, ¿qué significa sello? sello significa uno, bendición, dos, protección, tres, apartamiento, y para algunos el evangelizar, por así decirlo, ahora, si en la tierra se hace el reflejo de lo que se hace en los cielos, haz el arca como te lo mostré, Moshe, ¿sí? ¿recuerdan? el eterno hablando, bendito es su nombre, haz la menorá como la que te mostré, ¿de acuerdo? para que se utiliza un sello, un sello significa para seguridad, es decir, un sello, cuando a mí me piden una receta o una receta más certificada, etcétera, etcétera, yo pongo mi firma, mis registros de salubridad, mi cédula profesional, pero quieren más seguridad, entonces yo pongo un sello que tengo especial, ¿ya? Es un sello, porque ese sello da más seguridad a la persona para llevarse unos medicamentos a otro país, si viene de visita, etcétera, o pacientes que tengo, etcétera, le sello la receta y eso es seguridad, no sé si me doy a entender, ¿cuánto más en el eterno? ¡Aleluya! Ahora vamos a Apocalipsis 9, vamos a Apocalipsis 9, desgraciadamente la gente es tan ciega, tan torpe, me refiero a los que no quieren la Torah, no quieren a Yahshua Mashiach, no quieren la redención, no quieren nada, no quieren saber nada, siguen pecando cada día más. Apocalipsis 9, verso 20 y 21, eso ya lo está, está explicado desde hace tiempo lo tienen y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos, a ver todos el 21, ¡Omén! Ahora, ciertamente lo que acabamos de ver aquí es, bueno, que no se arrepintieron. Ahora, hagamos un alto antes de seguir un poco más. Hagamos un alto. Dice aquí que esa gente no se arrepintió a pesar de las plagas. Ahorita el Eterno nos está avisando a través de los cielos que Él ya viene pronto, bendito es Yahshua Mashiach. Nos está avisando por medio de terremotos, por las guerras que hay y las que habrá, por lo que va a decaer, pero lo más claro son las cuatro lunas rojas y los eclipses, el sol como silicio. Si no nos hemos arrepentido, estamos igual que estos, que en aquel tiempo van a haber tanto juicio. Si nosotros estamos viendo las señales y somos juiciosos, debemos decir, no, estoy hurtando, no debo de hurtar, no debo de robar, no debo de mentir, no debo de ver esto en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanta vigilancia ahora, prácticamente se perdió la privacidad, amados. Si tú pones en internet la dirección de tu casa y le das clic, sale fotografiada tu casa. ¿Es así? O sea, hay tanta, pero no solamente eso, hay más todavía. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Eterno, por eso lo oramos así, que desde ya los malos y los perversos no nos vean en el hombre grande Yashu HaMashiach, no hay ya nada oculto, entre comillas, es un decir, porque solamente para Elohim no hay nada oculto, pero el enemigo ha tomado una ventaja increíble sobre todos los medios. Entonces, nosotros vamos a tener, vamos a hacer un auténtico Teshuvah, yo sé que hay amados ajín siempre nuevecitos que están conectados o amados ajín que están empezando en las que guiló de gozo y paz. Repito, no somos los únicos ni los mejores, pero el Eterno me pone ocupación, no preocupación, sino ocupación por los que son miembros de gozo y paz, que es el rebaño que el Eterno permite que vayamos viendo con varios amados rohim, varios pastores, varios rohim. Entonces, tú para ti que no has hecho arrepentimiento y que acabas de ver que las mismas plagas vendrán, ya están parte de, por todo lo que estamos viendo, amados, hay amados ajín que me hablan de otros países donde, si aquí hay maldad, la maldad allá está a más no poder, ya es algo prácticamente increíble, por así decirlo. Entonces, yo les aconsejo que cierren su tanac, cierren sus apuntes todos, allá sobre todo en los nuevecitos, bendito eres Yahshua Mashiach. Y ahorita no se trata solamente de guiarlos en una oración para arrepentimiento, pero sí para, más bien para actuar. ahora, fíjense muy bien, ustedes ya no van a abrir su tanaga, amados ajín, yo la abrí aquí en Gilera, en Lucas, capítulo 13, ustedes ya no la abran, si quieren ya, 13, capítulo 13, verso 1 al 5, voy a leer, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Yahshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? No sé si se acuerdan la cita, sí, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que cuando ocurre algo y alguien muere, luego, luego la gente empieza a decir, probablemente hizo algo malo, esto es de prejuiciar, a nosotros no nos toca porque no somos jueces, el único juez es Yahshua, Gamasíach. Dice Yahshua en el verso 4 de Lucas 13, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, eso está ministrado, y los mató, ¿pensáis que eras, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Yerushalayim? Verso 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el Eterno nos está diciendo, ustedes no, prácticamente nos está diciendo, ustedes no juzguen, juzgo yo, uno, dos, y lo que debemos de hacer es arrepentirnos de todo corazón. Así que, habían llegado un grupo de israelitas a preguntarles muchas cosas, a preguntarles muchas cosas a Yahshua, pero Yahshua les responde, si tú no te arrepientes, eso te va a pasar. Ahora, no habrá sultanak, simplemente yo la voy a abrir aquí, en Hizgalut, Apocalipsis, capítulo 6, y en el verso 12, de lo que acabamos de ministrar el viernes pasado en el Shabbat, en inicio de Shabbat. Mire, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y esta cita, vuelvo a repetir, no ha pasado un terremoto en las tres lunas que llevamos y ya no va a haber otras lunas más allá. Pongan atención, lo que voy a decir, no va a haber otras lunas más allá más que en 500 años. Esta de septiembre será en Sukkot la última luna roja. Entonces, si nosotros estamos leyendo esto y somos juiciosos y viendo todo lo que valga la redundancia se debe venir, lo que va a devenir, lo menos que podemos hacer es un auténtico teshuva. Ahora, hay almas que me han hablado en los últimos días y me han dicho, oiga, Roe, yo estoy atrapado en la pornografía, no puedo dejarla. O yo estoy atrapado en la droga o en el cigarro o en el alcohol, etc. Los demonios son diferentes, ya es como si les reprenda, pero sobre todo en la pornografía hay una posesión fuerte. Entonces, todos los hombres fuertes y demonios en el nombre de los Adon Yashua Mashiach y los echamos fuera, los echo fuera. Ahora, tú que estás a tiempo y tú me vas a ayudar después a promocionar este video para que lo vean los nuevecitos. Egipto significa las naciones y los mismos juicios que hubo en Egipto pero todavía más aumentados en intensidad va a haber en toda la tierra, no va a haber un lugar seguro solamente en Yashua Mashiach. Lo que sí dijo el Eterno, si tú no te arrepientes te va a venir esto, pero si te arrepientes entonces y tienes el sello de Elohim y a eso venimos el día de hoy que si tú no estás sellado seas sellado con el Raja Codis. Bendito es el Abacados. Entonces, yo sé que hay almas que son salvas acá son Kadoshin, Kadoshot pero si alguien todavía no ha hecho un auténtico arrepentimiento vivir totalmente en santidad y vienes te pones tu talid pero sigues viendo pornografía quiere decir que quiere decir que no está sellado porque un sellado ya no hace eso y si tú dices que está sellado y robas no, no está sellado más que por casa Tan, Yahshua Meshiá le reprenda eso y él lo que hace es marcar, no sellar. ¿Te das cuenta? El sello, él marca. El Eterno sella es protección, seguridad, posesión, apartamiento y el enemigo marca para llevárselo al mismo infierno. Baújata Adonai Elohein no melejaolam Yahweh sebaot Beshenado Yahshua Meshiá Abacados mira cuánta necesidad tú lo miras Abacados porque tú sabes todos es solo un decir cuánta necesidad hay Aba de almas que están atrapadas en Hasatán Yahshua Meshiá le reprenda Abacados ellos harán una tefilá y harán un compromiso no cualquiera de seguirte a ti bendito Yahshua Hamashiá mencionarte por tu nombre verdadero y renunciar a toda maldición que haya en sus vidas y a todo pecado y cumplir con todos tus pactos Aba tú eres bueno y tú rajen para siempre ahora el que gusta repetir aquí conmigo no se trata de apenar a nadie y allá eso es para los nuevecitos aprovecha 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 porque no te digo que me aproveches no aprovecha que escuchaste la palabra del eterno y que te está hablando a tu corazón para que seas sellado por el Ruajacodes y salvo de todo esto que ha de venir Aba Acados puedes ir repitiendo conmigo Aba Acados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach yo decido dejar todo pecado Aba ayúdame y contigo lo puedo hacer perdona mis pecados y por voluntad propia decido dejar la mentira el robo la droga la pornografía todo lo que es pecado Aba renuncio a todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí por todo lo que hayan hecho mis antepasados escucharé los audios de Liberación 1 y 2 yo como nuevo que soy en la bendita Torah de Yahweh para romper todo tipo de maldición limpiaré mi vida mi corazón mi hogar mi alma sacaré todo lo inmundo que hay en mi casa mis manos estarán consagradas solamente a ti bendito Yahshua Mashiach mi corazón también Aba Acados perdóname voy entendiendo con las ministraciones que tú pagaste por mi bendito Yahshua Mashiach que la deuda era impagable Aba toda gabá porque tú eres bueno muchas gracias porque tú eres bueno y tu rajem tu compasión tu misericordia tu compasión es para siempre ahora esta oración es un compromiso nada más ahora hay que cumplir ese compromiso es un compromiso de palabra y todo compromiso de palabra se tiene que cumplir ahora te toca que eres nuevecito cumplir con ello ya cuando sientas la tentación por algo ora lee un salmo arrodíllate no importa vas a llorar vas a vas a sentir que los los demonios te quieren atacar no pasa nada afuera en el nombre Yahshua Mashiach todos tuvimos una experiencia cada quien dejamos los pecados pasados y ahora somos nuevas criaturas en Yahshua Mashiach ahora entrar a todos los pactos come de la Torah bebe de la Torah hay muchos audios y videos en los sitios de gozo y paz no hacemos negocio todo lo puedes bajar gratis no hacemos cabala no hacemos esoterismo todo es nada más Torah el briljadashah el nuevo pacto y de parte mía yo te deseo bendición en el nombre bendito de Yahshua Mashiach aunque no tengo el gusto de conocerlos voy a estar orando porque el eterno sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza que el eterno les bendiga a todos los amados ajim y nos vemos si el eterno lo permite en Shabbat en Shabbat vamos a seguir estudiando en quién confiamos en quién confiamos y la parashah Shalaleha envía tú es cuando Moshe envió los dos espías los doce espías pero tú los puedes repasar están en los cinco libros de Moshe están las parashah separadas de hace tiempo pero ahora le vamos a dar otro enfoque más no porque eso no sea cierto no 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 sino ver como con una lupa hebrea más cosas que están decodificadas ahí nos vamos a gozar primeramente el eterno que el eterno te bendiga y te guarde y nos vemos en Shabbat Shalom Eitraot